Busca clasificarse la Copa Libertadores de América. Mañana enfrenta a Beres Árgil, que ya desde hoy está en Santa Cruz. La verdad que estamos muy entusiasmados, con muchas ganas, y esperemos principalmente ganar, que es lo que necesitamos. Respetar a la localidad. Sí, creo que la base de la clasificación está acá de local. Nosotros tenemos que hacernos fuertes acá y ganar los tres partidos. Después, con la bendición de Dios, tratar de rescatar algunos puntos afuera. Pero principalmente hacer bien las cosas acá de local. A sumar en la tabla de posiciones. Sí, estamos ahí, salvo universitarios, todavía hemos sumado. Entonces tenemos que seguir sumando, seguir sumando y aprovechar la situación y las ventajas que tal vez podamos sacar en la altura. ¿Qué día vamos a ver el día de mañana? Vamos a tratar de atacar los 90 minutos, buscar el gol en los primeros minutos. Y mucha posesión de balón, estar tranquilo, seguro atrás. Tal vez muchas veces vamos a quedar mano a mano y tenemos que ser efectivos a la hora de marcar.